de servicios personales, con la fase 1 de reapertura proyectada. Presentaré a nuestros panelistas y luego activaremos el uso compartido de la pantalla para que Alita Ostapovic lleve adelante la presentación. Antes que nada, me gustaría presentarles a Alita Ostapovic. Ella trabaja con Coordinación de la Gestión de Emergencia en el Condado de Washington y actualmente también se desempeña como enlace del Centro de Operaciones de Emergencia. Lloyd Purdy, de la ciudad de Tugard, es gerente de Desarrollo Económico. Él colabora con la Cámara para ofrecer esta serie de seminarios web a nuestra comunidad empresarial. También nos acompaña en línea Frank Brown para responder las preguntas que pudieran surgir relacionadas con su área. Es supervisor de licencias de salud ambiental, también del Condado de Washington. Y yo me llamo Debbie Mollahan. Soy la directora general de la Cámara de Tugard y todos colaboramos para facilitar este seminario web. También está Jessica Love, a quien no ven, pero aparece su nombre, quien de hecho nos ayuda a llevar a cabo este seminario web y a transmitirlo en directo por YouTube. Dicho esto, Alita, creo que podemos comenzar a compartir la pantalla. Muy bien, excelente, gracias. Entonces, como mencioné anteriormente, el tema de hoy está centrado en las prácticas relacionadas con salud, seguridad e higiene a la hora de prepararse para la fase 1 de reapertura del sector de servicios personales. Por eso, no hablaremos sobre cuándo reabrir el Condado de Washington. De hecho, hay novedades al respecto. Y Alita hablará sobre este asunto. Contestaremos preguntas al final del seminario web. Así que si quieren hacer una pregunta, tendrán que mantener el puntero del mouse o el dedo en la parte inferior de la pantalla, según el tipo de dispositivo que estén utilizando. Y deberían ver una pequeña ventana emergente con la función de preguntas y respuestas. Y ahí podrán escribir sus preguntas. Así que al final de la presentación, comenzaremos a revisar esas preguntas para brindarles una respuesta. No se responderán las preguntas que no sean relativas a salud, seguridad e higiene. Ese no es el área de especialización de los integrantes de este panel. En caso de que no podamos llegar a responder todas las preguntas, las contestaremos fuera de línea y recibirán una respuesta por escrito, que publicaremos en los sitios web de la Cámara y de la ciudad de Tigard. También quiero recordarles que este seminario web está siendo grabado. Se está transmitiendo en directo por YouTube en este momento. Y una vez finalizado, podrán descargarlo o ver una copia de la grabación del seminario web, como también descargar el documento en formato PDF de la presentación con diapositivas. De ese modo, podrán consultar nuevamente el material y revisar la información o compartirla con un colega o algo así. Dicho esto, le daré la palabra a Elita. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Como mencionó Debbie, me llamo Elita Ostapovic. Soy oficial de enlace del Centro de Operaciones de Emergencia, EOC por sus siglas en inglés. Y hoy hablaré sobre la guía de reapertura para servicios personales. Durante esta presentación en PowerPoint, hablaré sobre la reapertura del condado, las consideraciones para la reapertura, las necesidades de equipo de protección personal y los recursos en línea. Y tendremos una sección de preguntas y respuestas. Además, siempre comenzamos nuestras presentaciones con una nota aclaratoria. Entonces, esta información está actualizada al 21 de mayo del 2020. Como probablemente saben, la situación evoluciona rápidamente y la información cambia. Por eso creo que el mejor lugar para mantenerse informado es el sitio web de la gobernadora. La dirección del sitio web es coronavirus.oregon.gov. Para comenzar en relación con la reapertura del condado, actualmente estamos en lo que se denomina la etapa base, que es el periodo previo a la fase 1. Pero mañana presentaremos nuestra solicitud ante las autoridades estatales con la meta de reabrir el 1 de junio. En este momento, estamos trabajando en el último de siete criterios que teníamos que cumplir, que es el rastreo de contactos. La Autoridad de Salud de Oregon, OHA por sus siglas en inglés, nos informó que no necesitábamos contar con los 100 rastreadores de contacto para poder presentar la solicitud. Entonces, ahora que estamos encaminados, tenemos suficiente para comenzar y podemos presentar nuestra solicitud por haber implementado el sistema para realizar el rastreo de contactos. Y es por eso que la presentaremos mañana. En cuanto al rastreo de contactos, contratamos al Instituto de Salud Pública de Oregon y desde principios de esta semana trabajan muy arduamente para revisar todas las solicitudes de las personas interesadas a fin de contratar a los rastreadores de contacto. Y mañana deberíamos de contar con el primer grupo de alrededor de 20 rastreadores de contacto que iniciarán la capacitación el lunes. En cuanto al proceso de aprobación para los establecimientos, hemos recibido algunas preguntas sobre esto. En realidad, no hay ningún proceso de aprobación del condado en lo que respecta a cuándo podrán reabrir, excepto esperar hasta la fase 1. Así que no tienen que enviarnos planes. No tienen que presentar una solicitud ante el condado para obtener el visto bueno. Si pertenecen a uno de los establecimientos incluidos en la fase 1, una vez que anunciemos que estamos en dicha fase, podrán comenzar a abrir. Lo que quería revisar, he desglosado la presentación en los requisitos del Estado establecidos en la guía y las recomendaciones establecidas en la guía, para que podamos ver más fácilmente lo que se tiene que implementar y cuáles son algunas de las mejores prácticas y las buenas ideas que se deben considerar. Más adelante en la presentación, también tenemos varias preguntas para hacerlos pensar en lo que tienen que planificar, lo que tienen que adquirir y cómo pueden comenzar a prepararse ahora para el momento en que abramos en la fase 1. Entonces comencemos con los requisitos establecidos en la guía. El primero es que tienen que operar solo con cita previa, así que no podrán permitir la entrada de personas que no tengan una cita programada. Tienen que hacerles a los clientes una serie de preguntas de control antes de cada cita, es decir, deben comunicarse con el cliente antes de la cita y preguntarle si tiene tos reciente o que ha empeorado, fiebre o falta de aire, y también deben preguntarle si ha estado en contacto estrecho con alguien con diagnóstico de COVID en los últimos 14 días. En este caso, contacto estrecho se refiere a estar a seis pies de distancia durante más de 15 minutos. Entonces, si un cliente responde sí a alguna de esas preguntas, tienen que reprogramar la cita para otro momento en que el cliente no se sienta enfermo. También tienen que llevar un registro de los clientes, así que deben registrar la información de contacto de los clientes, la fecha y la hora en que asistieron para recibir el servicio, el proveedor de cada uno de los clientes. De esta forma, llevar un registro les permitirá ayudar al condado si un rastreador de contacto se comunica con ustedes porque una persona dio positivo y visitó su establecimiento. De ese modo, les resultará rápido y sencillo encontrar la información. Tienen que limitar el número total de proveedores y clientes en el establecimiento. Con esto, nuestro objetivo es garantizar que cada par de cliente y proveedor mantenga una distancia de seis pies a su alrededor. Por eso, tienen que determinar las estaciones que pueden utilizar, cómo pueden reconfigurar la disposición para proporcionar ese espacio, y luego, cuántas personas realmente pueden estar en el establecimiento manteniendo la correspondiente distancia. Cuando un cliente asista a la cita, tendrá que esperar en el automóvil, y ustedes pueden contar con un sistema de mensajes de texto, un sistema de llamadas inalámbrico, pueden indicarle a alguien que salga y le toque al cliente al vidrio de la ventana, pero no pueden hacer que las personas se aglomeren en la sala de espera. Y también tienen que asignar a un proveedor por cliente durante todo el encuentro. Así que no pueden cambiar de proveedor a mitad de un servicio, ni tampoco pueden hacer que un cliente reciba un servicio de una persona y después pase a que lo atienda alguien más. Entonces, una sola persona tiene que prestarle el servicio al cliente durante todo el tiempo que esté en el establecimiento. También tiene que garantizar la distancia de seis pies entre los pares de proveedores y clientes. Ya hablamos un poco sobre esto, pero en muchos de estos servicios personales no puede mantenerse la distancia entre el proveedor y el cliente, ¿verdad? A menos que una persona tenga seis pies de cabello y le estén recortando las puntas. Pero sí tienen que mantener la distancia de seis pies entre la estación de trabajo y quien quiera que esté trabajando al lado. También tienen que exhibir carteles sobre los síntomas de COVID-19 y el distanciamiento físico. Así que colóquenlos en las áreas de la tienda donde es probable que las personas los vean. Deben retirar revistas, periódicos, menús de servicios, refrigerios y bebidas de la sala de espera. Esas pueden ser superficies de contacto frecuente que son realmente difíciles de limpiar y pueden estar contaminadas con el virus. Así que retirar esos elementos de la sala de espera significará un punto menos de contacto donde una persona podría infectarse. Tienen que proporcionar a los empleados mascarillas y el equipo de protección personal adecuado. En cuanto al equipo de protección personal, el documento de la guía del Estado proporciona más información sobre cuándo tendrían que usar guantes, cuándo tendrían que usar una pantalla de protección facial o una mascarilla quirúrgica o médica y cuándo pueden simplemente usar mascarillas de protección. Sería genial que alguien se asegure de revisar esa guía para saber cuál es el tipo de protección personal adecuado para el servicio, a fin de que puedan comenzar a emplear el equipo de protección personal o a comprarlo antes de la reapertura. Usen los artículos porosos o blandos solo una vez y luego deséchenlos. Un ejemplo de esto sería una lima de uñas o uno de esos accesorios pulidores que colocan en una lima de uñas eléctrica, algo que se puede utilizar solo una vez antes de desecharlo. También tienen que ofrecer a los empleados capacitación y educación. Hay muchas pautas nuevas disponibles y los empleados, de hecho, serán los que pongan en práctica muchas de ellas. Asegúrense de que reciban capacitación sobre el lavado de manos adecuado, sobre cómo realizar las preguntas de control, sobre cómo llamar a las personas que esperan en sus automóviles. También tienen que capacitar a los empleados sobre todos esos aspectos diferentes que se deben implementar. Deben lavarse las manos antes del servicio y solicitar a los clientes que también se laven las manos. Y tienen que lavarse las manos después de usar el teléfono, la computadora, la caja registradora o el lector de tarjetas de crédito. Y también limpiar todos los dispositivos entre cada uso. Tienen que limpiar y desinfectar todas las herramientas y la ropa blanca antes de cerrar por la noche. Y en caso de tener productos en uso, deben mantenerlos en un recipiente cerrado. Si algún producto no está en un recipiente cerrado, se lo tendrá que desechar y reemplazar por un producto nuevo. En cuanto a las recomendaciones, esto y la guía son las mejores prácticas y cosas que pueden hacer adicionalmente para mantener a salvo a las personas. Entonces, los requisitos son algo que deben cumplir. Las recomendaciones serían algo adicional. Un ejemplo de esto sería usar fundas de plástico para los asientos cubiertos con tela. La tela no es una superficie que se limpia o desinfecte fácilmente. Así que si usan fundas de plástico, pueden realizar la limpieza más fácilmente. Suspenden el uso de tarjetas o agendas de citas impresas. Adopten un sistema electrónico que puedan limpiar más fácilmente y no acumule tantos gérmenes. Limiten el intercambio de efectivo y lávense las manos después de cada transacción. Si tienen la posibilidad, quizás sería conveniente que utilicen un sistema sin tarjeta. De ese modo, tendrán menos intercambio de elementos. Usen un termómetro sin contacto para controlar la temperatura de los empleados y los clientes. Y también usen una pantalla de protección facial, además de una mascarilla, cuando presten un servicio cara a cara, como recorte de bigotes o depilación de cejas. En muchos de los servicios pueden mantener cierta distancia, aunque no el espacio mínimo de seis pies. Pero hay otros servicios, como el recorte de bigotes o la depilación de cejas, en los que realmente están en contacto cercano y personal con el cliente. En ese caso, es recomendable duplicar la protección facial que estén usando. Pueden pedirles a los clientes que se laven el cabello antes de asistir a la cita. Se recomienda que puedan cambiarse la ropa por ropa limpia entre cada cliente si el servicio requiere contacto cercano prolongado. Entonces, si permanecen con una persona durante una hora o dos horas préstandole un servicio, pueden cambiarse la ropa para garantizar que el cuerpo no quede expuesto a ninguno de esos gérmenes. Pueden proporcionar gel desinfectante para las manos en todas las estaciones de trabajo, para los empleados y para los clientes. Una cosa para tener en cuenta es que la guía sí establece que deben proporcionar gel desinfectante para las manos y pañuelos desechables, pero no aclara qué cantidad tienen que suministrar. Así que la diferencia entre este requisito y la recomendación es si tendrán uno o dos dispensadores de gel desinfectante para las manos en diferentes lugares del establecimiento o si tendrán uno en cada estación de trabajo. Ahora, algunas preguntas sobre aspectos que se deben empezar a considerar y en relación con nuestras consideraciones para la reapertura a fin de preparar el establecimiento. Tal vez no han estado operando durante un tiempo, así que el establecimiento probablemente estuvo cerrado. Por eso, querrán asegurarse de que las instalaciones están en buenas condiciones, que la iluminación funcione, hacer limpiar las áreas de basura y desperdicios, que los inodoros funcionen. Querrán exhibir carteles sobre los síntomas y la propagación de la COVID. Además, piensen si es necesario que estén en otros idiomas. ¿Tienen clientes que agradecerían un postre en otro idioma que no sea el inglés para leer la información? ¿Tienen que plastificar los menús de servicios o optar por tener un menú de pared? Entonces, en lugar de ofrecer material impreso o algo que las personas tocan con frecuencia, ¿pueden plastificarlo para que su limpieza sea más fácil? ¿Si colocan el cartel en la pared, nadie lo toca? ¿Se pueden leer desde cierta distancia? ¿Han determinado qué estaciones tendrían que cerrarse para mantener la distancia de seis pies? En relación con los empleados, ¿han comprado las mascarillas que necesitan para los empleados o tienen un plan para adquirir esas mascarillas? ¿Han ofrecido a los empleados educación sobre el uso de mascarillas, las preguntas de control para los clientes, las expectativas de los clientes, las nuevas prácticas con productos de higiene, cosas como esas? ¿Tienen un protocolo para controlar la salud y las prácticas de higiene de los empleados? ¿Dado que la higiene rigurosa y la higiene de las manos son aspectos realmente imperativos para la reapertura, ¿tienen una manera de mostrarles eso a sus clientes o de controlar para asegurar de que en efecto las personas sigan estas normas? ¿Tienen un plan de contingencia para niveles de ausentismo más elevado de lo normal? Uno de los aspectos para la reapertura y el rastreo de contactos que se lleva a cabo son las medidas rigurosas de aislamiento y cuarentena. Si uno de sus empleados ha estado en contacto con alguien con diagnóstico de COVID, tendrá que hacer una cuarentena durante 14 días, así que podrían tener niveles más elevados de lo normal de personas que no puedan ir a trabajar. Por eso, ¿planificaron cómo podrán seguir operando en caso de que no cuente con el mismo número de empleados? Además, ¿tienen un plan para asegurarse de que realmente estén trabajando de forma diligente para mantener esa distancia de seis pies? Ya que cuanto mejor se mantenga la distancia física, menos empleados estarán expuestos a un contacto cercano y tendrán que hacer cuarentena durante 14 días. ¿Y tienen previsto alternar los descansos, las llegadas y las salidas para reducir los posibles encuentros? Entonces, si tienen un área de casilleros o una sala de descanso donde las personas tienden a pasar cierto tiempo, ya sea para registrarse o para guardar sus cosas, alternar las llegadas y las salidas garantizará que las personas no se encuentren y estén en contacto cercano. Además, alternar los descansos garantizará que las personas no se aglomeren en la sala de descanso. En cuanto a los clientes, ¿han desarrollado un plan para informar a los clientes sobre sus expectativas? Tendrán que hacerles saber que deberán esperar en el automóvil, que deberían usar una mascarilla, que les gustaría que paguen con tarjeta de crédito y también informarles sobre los nuevos procedimientos de lavado de manos. Utilizarán Facebook o colocarán un cartel que los clientes verán en la puerta al ingresar, les enviarán información por correo electrónico cuando programen la cita, cómo les informarán lo que se espera cuando ingresen a la tienda. Además, ¿tienen un método para recibir con cita y documentar la información de los clientes? Muchos de ustedes probablemente ya cuentan con un sistema de citas, pero el aspecto relacionado con la información de los clientes podría ser algo nuevo. ¿Serán dos libros diferentes? ¿Los mantendrán juntos? ¿Cuentan con un sistema en línea en uso? ¿Están en la nube? Bueno, diferentes consideraciones como esas. En cuanto a los productos, ¿saben cómo se encargarán del lavado de la ropa? ¿Han revisado la guía de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, respecto de cómo recomiendan lavar la ropa? ¿Cómo desinfectarán los artículos y las estaciones de uso frecuente? ¿Cuentan con el producto de limpieza adecuado? ¿Saben qué servirá para desinfectar esas áreas? ¿Y tienen previsto usar termómetros para controlar a los clientes? Recuerden que esa es una de las recomendaciones, pero no es un requisito. Así que si eso es algo que desean implementar, ¿han comprado los termómetros? ¿Han encontrado un buen termómetro que no requiera contacto para minimizar el contacto con la persona? Y por otro lado, algunas consideraciones generales. ¿Han identificado las áreas de mucho contacto en sus tiendas? ¿Y han planificado quién las limpiará y con qué frecuencia? ¿Han recorrido sus tiendas y han identificado todos esos lugares? ¿El mostrador delante de la caja registradora o los picaportes o el estante para esmaltes de uñas que se tendrá que limpiar y higienizar con frecuencia? Y luego, ¿quién se encargará de eso habitualmente? ¿Los empleados o los propietarios? ¿Y saben los empleados que eso formará parte de su nueva rutina de trabajo? Y en cuanto a la frecuencia en que se limpiarán, también necesitan algo respecto de cómo se lo recordará a las personas. ¿Harán sonar una campanilla? ¿Se realizará a primera hora? ¿Sabrán los empleados que al terminar el descanso todos los días tendrán que ir a limpiar? Bueno, consideraciones como esas. Y luego, la última consideración es que, si tienen una sala de descanso o un baño, también deben tener planes para la limpieza y el distanciamiento social en dichos lugares. En cuanto a las necesidades de equipo de protección personal, los proveedores de servicios personales deben abastecerse de su propio equipo de protección personal para la reapertura. Y una pregunta relacionada con esto sobre lo que hablé un poco antes es, ¿saben qué equipo de protección personal necesitan para operar? ¿Y tienen una cadena de suministros que normalmente revisan? ¿Pueden acceder al equipo de protección personal por ahí? Creo que en este momento a algunas personas les cuesta un poco conseguir el equipo de protección personal adecuado porque es un problema que enfrentamos a nivel nacional e incluso mundial. Por eso, Business Oregon ha preparado un portal y una lista de muchos fabricantes y proveedores diferentes. Así que si están buscando equipo de protección personal pueden visitar su sitio web y hacer búsquedas para encontrar el que se ajuste a sus necesidades. Y por otro lado, tan solo un recordatorio que mencionamos antes, los establecimientos deben proporcionar mascarillas para los empleados. Por eso, el Condado de Washington está trabajando para crear una lista similar a la que tiene Business Oregon en dicho portal. Eso se centrará únicamente en las mascarillas de tela para que puedan ver quienes a nivel local y en la región fabrican y venden mascarillas de tela. En cuanto a algunos de los recursos en línea, esta primera viñeta es realmente un excelente recurso cuando intentan determinar qué productos de limpieza se deben utilizar. Es un sitio web de la Agencia de Protección Ambiental, EPA por sus siglas en inglés, y la lista crece día tras día. Creo que uno de los aspectos positivos sobre el virus que causa la COVID es que muchos de los productos de limpieza disponibles son bastante eficaces para combatirlo. De modo que la lista es realmente extensa en cuanto a los productos eficaces que pueden utilizar y hasta una simple solución de lejía puede resultar eficaz. Así que cuando busquen un producto, algo que también deben tener en cuenta es que en las etiquetas aparecerá algo como es eficaz contra las bacterias X, Y y Z, pero este todavía no tendrá una etiqueta que diga que es para eliminar el COVID-19. Por eso, lo mejor para determinar si los productos serán eficaces es utilizar la lista de la EPA y el motivo por el cual aún no se especifica y son las etiquetas de los productos es que todo está pasando muy rápido y la enfermedad existe desde hace un par de meses, por lo que nadie ha tenido tiempo para rediseñar un logotipo o adhesivo para añadirlo a sus productos. Y la segunda viñeta corresponde a una encuesta sobre la reapertura que también fue creada por Business Oregon y esta les permite como propietarios de su establecimiento ingresar y compartir las expectativas para los clientes que tienen que usar una mascarilla, que tienen que lavarse las manos antes de asistir y también pueden seleccionar el condado en el que viven, qué tipo de servicios prestan y luego cualquier otra consideración especial. Digamos que solo operan los miércoles de 7 de la mañana a 2 de la tarde y quieren que las personas sepan eso o si tienen un horario especial para las personas vulnerables y desean publicar eso. Dicha encuesta se creará en un panel de información de dominio público que las personas podrán utilizar para hacer búsquedas antes de salir de compras para que sepan que pueden prepararse y ser un buen cliente cuando visiten sus tiendas. Ya hablamos sobre los pósteres relacionados con la COVID que tienen que exhibir en la tienda. Incluimos dos enlaces para mostrarles algunos sitios donde pueden descargar e imprimir pósteres ya creados. El primero es el sitio del condado de Washington y el segundo es el sitio de la hoja. Cuando visiten el sitio de la hoja creo que los pósteres son realmente muy buenos pero cuesta un poco encontrarlos. Una vez que estén en el sitio de la hoja si se desplazan hacia abajo casi media página habrá un cartel que dice guía de la gobernadora y recomendaciones de la hoja y luego habrá un recuadro que dice guía de carteles de la hoja y ahí aparecen los carteles listos para descargar e imprimir casi a la mitad de ese recuadro. Incluye aquí el navegador para establecimientos pequeños de Business Oregon porque creo que es un recurso realmente maravilloso y un buen sitio para comenzar a investigar si están buscando información específica. Proporcionan información sobre apoyo para la fuerza laboral y apoyo económico como también sobre la reapertura. Incluso tienen una línea telefónica a la que pueden llamar y que está disponible en varios idiomas si tienen preguntas y necesitan apoyo y también como siempre además de la guía que recibirán de la gobernadora consulten con las agencias que otorgan licencias porque ellos podrían publicar guías adicionales u otras mejores prácticas que pueden ayudarlos a prepararse y a operar de manera segura. Ahora le pasaré la palabra a Debbie. Gracias Alita. Entonces aquí hay más recursos en línea que hemos compilado para ustedes. Esta primera serie de enlaces corresponden a la Autoridad de Salud de Oregon y están centrados en los servicios personales. Pueden acceder a documentos en formato PDF. De hecho pueden hacer clic ahí y acceder a información actualizada sobre cuáles son los requisitos de la hoja. Y añadimos el enlace porque esto se puede seguir actualizando. Así que no queríamos darles un documento impreso sino proporcionarles el enlace para que puedan ingresar al sitio del estado de Oregon. También hemos proporcionado un enlace de la guía de uso de mascarillas y elementos de protección porque ese es otro documento. Esos dos prácticamente están relacionados. En la guía para el sector de servicios personales debería haber un hipervínculo que los lleve ahí pero también les proporcionaremos este enlace. Y luego está la guía general para empleadores que todos los empleadores deben acatar. Así que esto también les proporciona un enlace a ese documento en formato PDF. Si están buscando gel desinfectante de hecho si quieren comprar a nivel local pueden hacerlo y así apoyan a uno de nuestros establecimientos locales. Si están familiarizados con Rose City de Styling de hecho fabrican whisky y vodka y todo tipo de cosas diferentes y ahora también fabrican gel desinfectante. Así que aquí tienen algunos enlaces para acceder a la lista de precios los formularios de pedido y su punto de contacto. Entonces esto es para pedidos a Granel y como ya mencionó Alita este es el enlace en la lista actual de proveedores de equipo de protección personal. Al parecer es cada vez más extensa y creo que incluye alrededor de 100 proveedores y se actualiza constantemente. Y luego Alita habló sobre los carteles. Aquí tienen tan solo un ejemplo de algunos de los carteles que pueden conseguir ya sea en el sitio web de la hoja o de los CDC. En la esquina superior izquierda hay un cartel que dice Why sign in? ¿Por qué registrarse? Este cartel será muy útil para los servicios personales porque tendrán que llevar un registro e indicarles a las personas que se registren para poderles hacer un seguimiento. También está el cartel sobre las manos limpias y el lavado de manos. Y luego aquí está también el cartel sobre síntomas de la COVID. Entonces esto les da una idea de lo que está disponible. Así que deberían poder descargarlos, imprimirlos y si lo desean plastificarlos porque generalmente un cartel plastificado aguantará mejor, en especial si es algo que tendrán en la puerta. Habrá mucha circulación de personas en sus tiendas y también podrán limpiarlos, así que ya tienen muchas cosas a disposición. No tienen que crearlas. También recibimos algunos recursos de la Oficina para el Manejo de Emergencias de Oregon y estos están disponibles en formato PDF en el que fueron entregados. Uno es el árbol de decisiones de los CDC sobre limpieza y desinfección. Les proporciona información sobre un proceso de toma de decisiones respecto a cómo deberían limpiar y desinfectar. Hay otro documento de los CDC que es la guía sobre la reapertura de Estados Unidos y versa sobre establecimientos, viviendas, escuelas y muchas otras cosas. Y luego, si son propietarios de un edificio y si no han estado en su edificio, como Alita dijo anteriormente, la Asociación Internacional de Propietarios y Administradores de Edificios, BOMA, por sus siglas en inglés, compiló una lista de verificación realmente buena de cosas que se deben considerar a la hora de preparar el edificio para que ustedes puedan reingresar, como también para el reingreso de empleados y clientes.